Nosotros y obviamente, pues si tenemos a los alumnos huastecas, queremos escuchar el son de nuestra tierra. Y Rebe, coméntanos cuál es la melodía que nos van a interpretar. El huapango que vamos a interpretar se titula El Sacamandú. Pues venga el Sacamandú, por supuesto. ¡Venga el sacamandú! ¡Venga el sacamandú! ¡Venga el sacamandú! Y con este rechazo, ay la la, ay la la, ay la la, ay la la, también tú sabes con mí, como yo contigo. Ay la la la, amor te estoy adorando, más que a mi madre querida, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, más que a mi madre querida. Ay la la la, 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 ay la la Ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, pero la vida que tú me la estás quitando. Ay la la la, amarle con mi amor, no tengo a quien me consuele, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, no tengo a quien me consuele, amor con mi amor. Ay la la la, que no tenga compasión, que yo por ti me ve feliz, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, que este pobre corazón, por todo el árbol me ha muerto. Ay la la, 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 ay la la Gracias.